A menos de un mes para asumir su segundo y último mandato como presidente de la república, Luisa Binader Corona repitió la historia y comenzó a publicar en sus redes sociales las designaciones de los funcionarios que le acompañarán en su nuevo mandato, algunos de ellos con decretos de aplicación inmediata. Hace cuatro años, cerca de esta fecha, el entonces presidente electo comenzó a publicar en su cuenta de Twitter, hoy X, los nombres de funcionarios y los cargos en los que serían designados cuando asumiera sus funciones el 16 de agosto del 2020. La mayoría de los decretos que se conocían hasta este fin de semana, más que designaciones, eran reasignaciones de funcionarios que se movían de una institución a otra, como el ex presidente del Senado, Andrés Bautista, que de asesor del presidente Abinader, pasa a ser nuevo ministro administrativo de la presidencia en sustitución de Igor González Durán, quien se muda al Instituto de Aviación Civil, IDAT. Héctor Porchela pasa del IDAT a la presidencia de la Junta de Aviación Civil en sustitución de José Marte Piantini y Simon Freud, quien se desempeñaba como director de alianzas público-privadas, es el nuevo ministro de Administración Pública en sustitución de Darío Castillo Lugo. También hemos estado trabajando en la estructuración de importantes iniciativas para el país. Milton Morrison, nombrado como nuevo director del Intran, deja a Ede Sur con el país en medio de una racha de apagones y Rafael Félix pasa a ser el rector del ITLA para dejarle el Ministerio de la Juventud a Carlos Valdés. Bueno, ya yo cerré, ya me puedo decir rector, ya yo no soy ministro. Entendemos que hoy en la tarde o el lunes estaremos por allá asumiendo este nuevo reto y comenzando con una graduación con más de mil jóvenes, casi mil jóvenes, ingresados del ITLA, que todos ya están empleados. ¿Qué es lo que tenemos que apostar al tema de competencias modernas? En medio de la confusión que han generado algunos decretos, que no especifican a partir de cuándo entran en vigencia, la gente en las calles reclama una renovación total del gabinete. Hay que los muevan a todos y pongan los nuevos directivos del PRM. Funcionarios que no funcionan, hay que quitarlos, poner realmente gente capaces. Lo bueno es que refrescaron, y hay gente nueva en los cargos que son muy buenos, ahora que vayan a cumplir con su deber, con humildad y con mucha agilidad para hacer quedar bien al gobierno. Gente que nadie lo vio en campaña con Luis Abinader, eso fue lo que tuvieron los puestos, que hoy en día son los funcionarios. Eso no conocían a nadie, no conocían a nadie y eso le cerraron la puerta a la gente que fundamos el partido del PRM, duramos 16 años en oposición, llevamoslo a Abinader y estamos compitiendo con Miguel Vargas del PRD. Según se informó desde el propio Palacio Nacional, son muchos los decretos con nombramientos que aún faltan, mientras la población sigue atenta a quienes serán los nuevos afortunados, con la esperanza de que inicien sus nuevas funciones, con buen pie, pero sin meter las manos. Para Proceso, Francisco Javier. ¡Gracias!